de la empresa Amor América, donde ha hecho varios planteamientos y donde ha hecho una propuesta de un incremento en los presupuestos para todo lo que va a ser el Fondo Aquellaveco y la nueva forma en que se va a empezar a trabajar a partir de aquí en adelante. Creo que son propuestas interesantes, hay que analizarlas. Asimismo, se ha tenido la presencia de cuatro ministros y dos viceministros a los cuales nosotros también como sociedad civil hemos hecho llegar una propuesta para poder solucionar el tema de la calidad de agua. En este sentido, lo que hemos propuesto es que en todas las zonas de las comunidades como son Pocata, Coscobre, Tala, Alintaya, Chilota, Chincune, el mismo Atumilaca, se puedan construir las plantas de tratamiento de agua potable para que se puedan abastecer a todas estas localidades, al igual que el sector de Zamegua. Para esto hemos pedido que se debe trabajar, por lo menos la empresa debe financiar más allá del 60-70% de presupuesto y el gobierno nacional con un 30-40%. El Ministerio de Vivienda tiene un programa para lo que es el saneamiento básico rural que comprende la construcción de las plantas de tratamiento y sobre todo también para lo que es la construcción de todo lo que es el saneamiento básico rural. Es la instalación del sistema de alcantarillado con biodigestores. Esto el ministro nos ha dicho que es factible y es más, habíamos propuesto que se instalen acá las plantas de tratamiento compactas ya que el Ministerio de Vivienda ha instalado estas plantas en la selva peruana. Entonces son plantas de tratamiento que tratan metales pesados y que vienen en un contenedor, o sea que son de fácil instalación. El pedido también es de que la empresa sea a cargo de la operación y mantenimiento de estas plantas. Ahora, ¿cómo toma usted la llegada de un alto funcionario de Quillaveco? Que es un pedido que también hicieron por parte del alcalde de Iba. Mire, yo creo que la llegada de los ministros y el alto funcionario de Quillaveco y este cambio de 160 grados que ha dado la empresa, que por lo menos yo creo que da muestras, lo que hay que reconocer es que da muestras de un cambio, de una voluntad de querer cambiar las cosas. Ahora, se ha propuesto también, don Oscar, de que la misma minera ha propuesto 100 millones para estos proyectos. Equitativamente estamos hablando de cuánto por provincia, puesto que va a ser a nivel regional. Mire, lo que se ha planteado es de que, primero, tenemos que ver que sean proyectos integrales, que puedan abarcar y favorecer a los tres sectores, sobre todo a los sectores más necesitados. Para nosotros son las comunidades que están aledañas al campamento, esto incluye a Tumilaca, y sobre todo también a sectores, a centros poblados como Aruntay, Achilota y Itire, que están prácticamente abandonados. Lo que se ha propuesto también acá es de que, a través del Ministerio del Ambiente, pueda implementarse el programa de remediación ambiental. Ellos manejan un programa de remediación de lo que son pastizales y bofedales. Y eso se le he hecho a ver ayer a la empresa también, y ha participado la presidenta de la comunidad, León Cianina, donde ha manifestado, los problemas que se presentan en Aruntaya, por la pérdida de los pastizales, por el intenso tráfico que ha habido, por parte de toda la maquinaria que ha estado trabajando. Claro, ahora usted habla de un cambio de 360 grados. ¿Qué diría acerca de esta mea culpa que habría hecho este funcionario David Ortega? Mire, yo creo que lo primero, lo que hay que reconocer es que, aceptar primero, las responsabilidades que han tenido. Esto es un buen punto de inicio. Ahora, el día de ayer también, se ha suscrito un acta de acuerdos, y se ha hecho una tregua de 72 horas para lo que viene a ser el tema de importancia, que es que ya beco. Al no cumplir esto, los ministros, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, mire, nosotros el día de ayer no hemos querido interferir mucho en las negociaciones que están haciendo los directivos de Tumilaca. Yo creo que Tumilaca ha tenido la oportunidad el día de ayer, no solamente de poder lograr de que se haga esta tregua de 72 horas y de hacer esta visita al campamento. Yo creo que, bueno, particularmente, creo que debieron haber pedido muchas más cosas, pero hay que ir paso a paso, y si esta visita que van a hacer al campamento, ellos van a poder demostrar que la mina no va, bueno, es un gran paso que puedan dar. Entonces, nosotros no hemos querido interferir en las negociaciones que están haciendo ellos también. Claro, ahora este sector de Tumilaca, ellos dicen que se han autoconvocado, que no tienen ningún dirigente a pesar de eso y que quizá no quieren la presencia de otros, vamos a decir, gremios o dirigentes. ¿Ustedes van a seguir apoyando este paro indefinido? O que en todo caso está hasta el momento en una tregua. Mire, nosotros hemos, en este paro indefinido, hemos venido coordinando directamente con el señor Miguel Vizcarra Sarraza. Hemos estado apoyándolos, ¿no? Bueno, el día de ayer, bueno, prácticamente el señor Vizcarra nos ha puesto un pare ahí, y bueno, sí.